hola buenos días a todos quisiera compartir con vosotros esta reparación de esta fuente que es la más grande y de más componentes que he tenido en mi vida se trata de una fuente de una LG de plasma como veis lleva un montón de regulador diodo de doble diodo shocky diodo de tres pines por aquí lleva más reguladores más diodos bueno en resumen yo le he cambiado estos dos el televisor no encendía no hacía nada vale entonces yo le cambié estos dos mosfet que son del circuito primario o sea de alta tensión ahora está desenchufado tenéis que tener cuidado si veis aquí el conector que he hecho para probar veis cogéis una regleta y lo ponemos aquí vale bueno lo dejo así y con ello es mucho más fácil veis aquí lleva el rectificador y aquí lleva el mosfet encendido pero los que he cambiado yo han sido concretamente estos dos mosfet de canal n estaban los dos en cortocircuito vale luego he cambiado este fusible también que tenéis aquí como veis lleva un montón de componentes aquí otros regulador mosfet de diodo y diodo y luego aquí ya tenemos el transformador de 5 y los voltajes de 24 12 y 5 y que no os vengan diciendo que la fuente concretamente de plasma a ver esta sólo tiene 5 16 y 12 no tiene el de tres con el de tres voltios sobre tres con algo y ahora funcionan todos los voltajes correctamente están presentes el de 16 que marca aquí el de 12 aquí podéis ver vale pues mira están presentes en el de 5 el de 16 el de 12 vale sólo que conectemos aquí la alimentación por eso os digo que no os vengan con cuentos de que hay que darle al poderón concretamente en las de plasma no es así si la fuente funciona tiene que tener presentes todos los voltajes pues eso es todo sólo quería compartir con vosotros este conocimiento dejo la descripción del modelo de la fuente en el vídeo un saludo a todos